Yo soy el papá y ella la mamá. Más allá que sea un asentamiento, somos seres humanos. Tóqueme, tóqueme a ver si no soy igual que usted. Usted no vive en la capuera, nosotros vivimos en la capuera. Hay una superpoblación y no tenemos solución ninguna. No es la primera muerte. Son muchas muertes. A ver dónde está el alcalde. No precisan votos, por eso no están acá, porque no precisan votos. A ver si vino alguien de la intendencia, o el intendente, o alguien mandado por el intendente a ver esto, que nosotros estamos arruinados. Una familia hernosa porque nos mataron a una hija de 19 años. ¿Es justo? ¿Es justo o no es justo? No es justo. Un simple semáforo que está al pedo en el aeropuerto todo el año en invierno está apagado. Acá concurre el niño todos los santos días a la escuela. Mientras nos pongan el semáforo, la caminera. Van a seguir perdiendo la vida humana. La caminera, aunque ya mientras nos pongan el semáforo. Por favor. Estos pedidos ya se han hecho formalmente. Y debe hacer 12, 14 años más o menos. Yo hace 22 años que vivo acá, si sabré lo que es esto. Y tenemos muchas familias que han perdido hijos. Muchas familias que han perdido hijos. Muchas familias que han perdido hijos. Muchas familias que han perdido hijos.